Me siento vivo y yo quiero andar por los caminos de la gran ciudad Y no me importa lo que tú piensas, esta es mi vida y todo da igual Podrás imaginar cuál es mi actitud Muchas mujeres, sexo y más, esta es la vida que no llevas tú Vente conmigo y prueba lo que hay más allá Luguria de la calle te podrá cambiar Vamos nena, si te atreves, deja ya de pensar Abrázame, muérdeme, sedúceme Y si no cambias, mejor te vas Hoy decidí dejar mi vida atrás Llenando el tanque hasta el final Whisky, gasolina, son mi dosis letal Quiero escapar hacia ningún lugar Podrás imaginar cuál es mi actitud Muchas mujeres, sexo y más, esta es la vida que no llevas tú Vente conmigo y prueba lo que hay más allá Luguria de la calle te podrá cambiar Vamos nena, si te atreves, deja ya de pensar Abrázame, muérdeme, sedúceme Y si no cambias, mejor te vas Abrázame, muérdeme, sedúceme Prostate a la gueza �je detał Prostate a la web Vente conmigo y prueba lo que hay más allá Rastate a la gente C jeżeli se alimenta a la calle Vente conmigo y prueba lo que hay más allá Tu uña de la calle te podrá cambiar Vamos nena, si te atreves, deja ya de pensar Abrázame, muérdeme, sedúceme Y si no cambias, mejor te vas Gracias por ver el video